Una segunda entrega de siete bicicletas para quienes participaron de la encuesta Origen Destino en Linares. Concretó la Ceremi del Transporte del Maule, fomentando con esto la utilización de medios amigables con el entorno y menos contaminantes. Muy agradecida y nunca me había ganado un premio en realidad. ¿Ustedes saben andar en bicicleta por supuesto? Sí. Ahora pueden andar en su bicicleta. Sí, voy a usarla, a lo mejor me voy a caminar con ella para allá. El estudio finalizó con 2.500 personas a las cuales se aplicó el instrumento de medición, cuyo procesamiento de datos está en marcha. Fue terminada la semana pasada, se encuestaron en definitiva 2.700 viviendas y 7.000 vehículos, 7.000 vías públicas. Y hoy día a estas siete beneficiarios les estamos entregando esta hermosa bicicleta que van a poder disfrutar. Según la autoridad regional, entregará las bases para el plan de transportes en la comuna en los próximos 15 años. La encuesta de origen-destino no solamente me va a decir cómo se mueve la ciudad, sino también nos va a decir en qué se mueven, cuántas personas se mueven a pie, cuántas personas vienen del sector rural, cuántas personas se mueven dentro de la ciudad como urbanos, cuánto en bicicleta, cuánto en moto, cuánto en locomoción colectiva y en autos particulares. O sea, esta encuesta nos viene a señalar en forma muy amplia y muy detallada la movilización y la movilidad que tiene la ciudad de Linares. La información obtenida es de carácter confidencial y se espera que permita un diagnóstico sobre los medios de transporte más utilizados y con qué frecuencia por la comunidad.